Estamos muy orgullosos de dar inicio desde la municipalidad junto con el Consejo Deliberante de una nueva apertura, de una nueva edición de este programa que impulsa a poder darle voz a los estudiantes a través de proyectos, a través de ideas que van trabajando en conjunto con sus pares, con los docentes son proyectos institucionales que abarcan los intereses de la institución el contexto y también la ciudad año a año se va renovando, hay colegios que se van sumando y hay otros que, bueno, también es un año siempre para los estudiantes llega septiembre, es de muchos compromisos, de muchas responsabilidades también para los que son promos, los que están en quintos pero este accionar colectivo de la municipalidad con el Consejo brinda un espacio tan amplio que todos los años tiene mucha concurrencia mucha participación y los docentes también hay una buena respuesta muy interesados también en iniciar siempre una nueva edición y acompañarnos, poder visibilizar como bien dije sus problemáticas también y visibilizar la voz de los estudiantes también que es lo más importante y que nosotros desde los organismos los podamos acompañar con las respuestas o posibles soluciones también que les podamos brindar La verdad que una nueva edición de este ya tradicional instituto que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy que es el Consejo Deliberante Estudiantil donde diversos establecimientos secundarios de nuestra ciudad más de 30 se suman a, de alguna manera, proponer la ciudad que sueñan proponer las normas, las ordenanzas para la convivencia en el marco de la ciudad desde la mirada de, en este caso, la juventud siempre nos resulta muy interesante recibir los proyectos de los chicos que tienen una mirada distinta, que tienen una mirada de futuro y eso nos parece fundamental. Como todos los años, este año hemos recibido además todos los proyectos aprobados en el transcurso de la edición anterior estos ingresan por mesa de entrada del Consejo Deliberante como si fueran iniciativas de algún concejal y son tratados en las distintas comisiones por supuesto realizando el análisis técnico-jurídico y el análisis económico-financiero correspondiente y en algunos casos han sido incluso aprobados como ordenanzas minutas de declaración o de resolución dentro del marco de nuestro reglamento. Así que agradecer a la Dirección de Juventud del Municipio Capitalino a todo el equipo técnico del Consejo Deliberante que siempre se presta de muy buen grado a poder realizar las capacitaciones y por supuesto desearle lo mejor a los chicos y en este caso tengo además la alegría de que mi hija, mi hija más chiquita, esté participando del Consejo Deliberante Estudiantil lo cual para mí por supuesto es muy importante y de alguna manera genera este ámbito de debate y democracia que va inculcándole a cada uno de los jóvenes esa participación.